¿Qué es LipoBlue? LipoBlue es un suplemento dietario que estimula la pérdida de peso en hombres y mujeres de 4 a 6 kilos por mes sin dieta y sin ejercicio. Si se tiene una actividad física y hábitos alimenticios adecuados, se potencializa el efecto del producto. LipoBlue es 100% natural y su componente activo es la forscolina. Beneficios. LipoBlue actúa desde el primer día quemando entre un 60% a un 80% el exceso de grasa, obteniendo resultados en tu salud y en tu cuerpo. ¿Cómo funciona LipoBlue y su componente la forscolina? La forscolina funciona estimulando el proceso de descomposición de grasas conocido como lipólisis o lipogenesis, que es el proceso de deposición de grasas en el cuerpo. Estos son controlados en el páncreas a través de secreciones de varias hormonas. LipoBlue y sus componentes activos. Extracto de naranjo amargo. Su objetivo es estimular la pérdida de peso, mejorar la forma física reafirmando la masa muscular y genera el aumento de aminoácidos. Garcinia. Su objetivo es reducir la acumulación de grasa en el tejido diposo, y ayuda a suprimir el apetito de forma natural. Extracto de mango africano. Su objetivo es aumentar el metabolismo de forma natural y actúa como supresor de ansiedad y apetito. ¿Cómo es su método de uso y recomendaciones? 1. Consumir una cápsula diaria por 30 días 15 minutos antes del desayuno. 2. Tener una alimentación balanceada. 3. Consumir personas de 18 a 60 años. 4. Contraindicaciones. No lo deben consumir personas hipertensas, periodo de lactancia y embarazadas. Transforma tu cuerpo. Suprime el apetito e inhibe la ansiedad, ayudando a desarrollar hábitos alimenticios equilibrados. Aumenta los niveles de energía y eleva el índice metabólico para ayudar al cuerpo a quemar más calorías. Estimula el organismo a eliminar los excesos de toxinas para un cuerpo con mejor definición. Pide tu Lipoblo al WhatsApp. 317-806-4099. Domicilio y envío gratis en toda Colombia por envía, servía entrega, interrapidísimo y tax central. Lipoblo 100% original, en empaque antifraude. En la ciudad de Cali es pago contra entrega. El ser humano. 417-50-75% 417-50, en empaque antifraude. El ser humano. 317-50, en empaque antifraude. 1.